¿Cómo os queréis? Yo os digo que hoy vamos a jugar contra el top 1 de Squad Battles El primer top 1 de la historia de Squad Battles de FIFA Y os preguntaréis cómo lo he conseguido Y es que yo a este tío lo conozco del año pasado porque me quitó un 40-0 Yo hice 39-1 y la verdad fue él Y él esta semana también hizo 39-1 Así que hablamos, hicimos la remancha que lo gané Y ahora vi que ha hecho top 1 Así que le dije, hacemos un partido que quiero para el canal Jugar contra el mejor jugador del mundo de Squad Battles Así que yo por ahora no he perdido ningún partido contra ninguna persona Y él es el mejor del mundo jugando contra el CPU Por cierto, al final del vídeo os enseñaré Tanto las recompensas que he tenido yo, que son a la mierda Porque no he jugado mucho Y mi opinión sobre este modo de juego Así que no me enrollo más y vamos a ver qué tal se da este partido Vamos a ver ahora qué plantilla nos lleva el top 1 de Squad Battles Y como veis, el medio campo es bastante normalito La delantera es muy muy potente Pero la defensa es una burrada Ferdinand y Cono es una maravilla Es de lo que más quiero yo en este FIFA Bellini también es una maravilla Bellini también Y la tradición creo que hay mejores Pero el problema que yo podría tener es la delantera Porque él juega muy bien con los estemos y el delantero Porque ya jugó entre el año pasado Y la defensa Mirad lo que voy a hacer yo ahora mismo Que pongo la 4-1-2-1-2, el rombo cerrado Y voy a quitar a Madrid el plata este que tengo por la química Lo voy a quitar por Dele Alli, que es un nuevo fichaje Y pondremos a Bagayoko de medio centro defensivo Os aviso, es un partido que había lag No sé por qué, pero había lag No sé si él tiene mala conexión Alguna vez que he jugado contra él, pues ya me ha pasado Pero lo digo ¿Por qué lo digo? No es una excusa por lo que pueda pasar Es simplemente porque Alguna vez, como veis aquí Me va a costar mucho más medir las distancias Entonces, es un partido muy complicado Contra un jugador buenísimo Es decir, no es aquello que te toque un tío malísimo Que tiene un router que es una castaña Y dices, vale, voy a perder Y encima el tío es malo No, es un partido que va a costar mucho más medir Y el tío encima es buenísimo Entonces, es una dificultad añadida Vamos a intentar jugar como siempre Encima, él juega con la 4-3-3 Y con los extremos hace mucho daño Pero yo la ventaja que tengo Es que si tengo que decir la posición que tengo más bien en mi equipo Son los laterales Aquí como veis, primera aproximación Intiendo meter el rebote Pero llega muy bien Beowich Lo que decía, él para mí lo que mejor se le da Es jugar con los extremos Engaña mucho Penetra muy bien por dentro Cuesta bastante pararlo La verdad es que el año pasado me costó muchísimo Pero mis laterales son increíbles Alexandro y Semedo Sabéis de sobras Que puedo deciros incluso Que son los mejores del juego Sin contar iconos Los iconos van a parte Aquí como veis, aguantamos muy bien con Ali Y ahora toca con Baka Yoko se nos va Yo aquí sí que pensaba que giraba Y la conseguimos quitar en el último momento Ponemos defensivo en un momento Pero luego, no sé si se verá Pero pondremos equilibrada Porque sí que me sentí más agobiado Vamos a ver qué tal aguantamos Hacía muy bien este regate La finta y el regate este lo hacía súper bien Y volvemos a quitarla justo de la nada Es decir, ahora mismo sí que me he apretado un par Pero no he conseguido chutar Así que vamos a intentar salir a la contra Pero el problema que voy a tener Es que, vale Yo lo que como juego yo es Se me da muy muy bien defender Es decir, no porque ponga 50 atrás Sino que se me da muy bien Intuir lo que quiere hacer la gente Creo que es la cosa que se me da mejor Comparado con la gente Con los jugadores Entonces lo que hago yo es Defender bien Y luego con poca gente Con el 4-2-1-2 Voy construyendo jugadas Como veis aquí con poco espacio Y luego a rivales delanteos Tienen que ser muy potentes ¿Qué pasa? Que si la defensa está tan buena Me va a costar una burrada Porque al ser Ferdinand y Bailey Vale, yo puedo combinar muy bien Pero el último pase En el duelo Martial-Ferdinand Me va a costar Por lo tanto es otra dificultad Pero obviamente el equipo Él no ha pagado Es decir, él lo ha ganado Por ser el top 1 de Squad Battles Es decir, este equipo Se lo ha ganado él Pues jugando y siendo El mejor del mundo En el Squad Battles Entonces, no es una excusa Lo repito Es simplemente Dificultades que yo voy viendo Que tendrán este partido Obviamente cuando juegas Contra un top 1 Ves dificultades Que no tienen otros partidos Minuto 30 Por ahora ninguno de los dos Ha tenido una ocasión Muy muy clara Pero él tiene una Pero que no acaba de chutar muy bien Se le va muy centrado Pero ahora toca otra vez Defender Aquí sí que se lo pillo Aquí esta vez Sí que no estoy muy bien La verdad es que Ahora ya sé que cada vez Que controle Y haga la finta en parado Yo tengo que esperar a un lado Y ver hacia donde va Y no vencerme Porque si me venzo Con esta finta Que va bastante rápido La tengo liada Y ahora tengo que construir Una jugada bastante Desde el principio Con Ali vamos a buscar Ahora con Con el Alexandro Vamos a buscar espacios Y no ir muy rápido Porque ya hemos visto Que seamos muy rápidos Y si ponemos directamente La contra No puedo ganar Afertil a nivel Y es imposible Es físicamente imposible Tengo que hacerlo En regate brutal Y tal como iba Pues será complicado Aquí nos vamos Súper bien Y metemos el 0-1 Lo que os he dicho Poco a poco Esta jugada sí que creía Que la teníamos que Mediadorar un poco más Y tener más gente Y tener que hacer un regate Pero entre el área No en tres cuartos Y me falta todo Ferdinand aún Entonces he hecho el regate Le ganaba un poco de espacio Y ya está Y ya estaba solo Y podía marcar Muy buena ocasión Muy buen gol Y 0-1 Contra el top 1 de Squad Buders Ahora toca llegar Hasta el 45 Sin que me marque un gol Es esencial Es decir Más que yo meter el 0-2 Es que no me meta Porque si ahora llego El descanso Y me meto un gol Es como que no ha servido Para nada Aguantar este partido Esta media parte Yo os digo Para mí los partidos Es que es una tontería Pero si vienen en dos partes Es decir Si tú haces una parte muy buena Pero de repente En el 45 te cae un gol Es una parte de mierda Porque al final Es el resultado lo que vale Por muy bien que juegas Y luego con la segunda parte Empieza otra historia Seguimos defendiendo La abre muy bien Y mirar esto No quería hacer penalti Yo no lo entro en ningún momento Simplemente cierro la trayectoria Y no pensaba que Bagayoko Atropellara a Sterling Vamos a ver que hace con el penalti Y lo conseguimos parar Aquí si que vi Vi la luz Yo aquí No se que pasó No suelo parar los penaltis En este sentido A la que puedo tener un poco de suerte Nunca me sonríe Pero realmente Aquí me sonríe Es decir Al final es una tontería Yo creo que la va a tirar a un lado Pero la voy a tirar al otro Es decir No he visto ninguna carrera rara Ninguna paranoia Digo La tiré a la derecha Porque me gusta la derecha No hay más Miradlo con el de cuadro Otra vez Igualmente De la misma forma Que no quiero que me marquen Ahora voy a intentar marcar Intentar acabar jugada Es importante que después de esta jugada No exista ninguna contra Porque si no Si que es un problemón Importante Intento hacer el tríneo Que os enseñé ayer Pero no me sale Al ser Bailey Lo tenía que hacer súper bien Y súper preciso Para que me saliera bien Vamos a intentar acabar jugada Con alguien Para que no exista contra Y con Gabriel Jesús Hacemos muy bien a tiro Y aquí tenía que tirarlo antes Fijaos que la barra de potencia Empieza a salir muy tarde No estoy fino aquí Como veis En primera parte Ha tenido el penalti Y una ocasión Que es bastante centrada Y he tenido el gol Y un par Que no han estado nada nada mal Segunda parte Vamos a intentar hacer lo mismo Lo que yo sé Es que él me va a apretar Y cuando te aprietan Y la conexión No es lo mejor del mundo Es más complicado Ya os digo por qué A la hora de salir jugando El primer toque Es más complicado Ser tan preciso Cuando no te enteras Tanto de las cosas Lo sabe Todo el mundo ha jugado Con una conexión perfecta Y todo el mundo ha jugado Con una conexión No tan perfecta Aquí otra vez Con Gabriel Jesús Vamos a intentar pararlo Y aquí sí que tiene una clara Pero se le vuelve a centrar Yo creo que este chute Yo creo que si lo hubiera hecho yo Lo hubiera marcado Porque en este juego Por lo menos Estoy siendo bastante efectivo Es decir No sé cómo se le centró Si es un juego Que precisamente Si tú la tiras Ras a un lado Sueles marcar Sin muchos problemas Entonces aquí sí que me sorprendió Más que la parada del portero Que el chute fuera así Mirar Dembélé La potencia que tiene Es una borrada Pero llega Ferdinand Y pues mirad esto Es decir Es una puta pasada Pero es que Ferdinand Es muy bueno Mirad aquí Cómo entra Rafinha por dentro No consigue llegar con Dele Alli Y parado espectacular del portero Es la mejor parada que he visto En FIFA 18 Y como habéis visto Ha entrado Rafinha y Toliso Es una cosa también Una complicación A añadida Que tengo yo en este partido Y es que Él tiene suplente Él tiene más monedas Y tiene un suplente bastante No es una pasada No me ha entrado en Angolan En ningún momento Pero sí que Mis suplentes son cedidos Que tengo para FUT Champions Obviamente en un partido Contra alguien Un amistoso No le voy a entrar Un suplente cedido Porque me parece una puta mierda Es como si ahora le meto Ronaldo Y le meto tres goles Qué bueno soy No me jodas Es decir No es mío el jugador Cuando yo tenga Ronaldo Porque habré jugado Tres mil partidos de este FIFA Pues lo pondré encantado Y seré el más hijo de puta Pero como no es así A día de hoy No lo puedo poner Entonces Es una dificultad Que tengo que tener en cuenta Mirad el minuto 74 He intentado hacer una posición larga Pero soy capaz Se me cuesta muchísimo No ir a saco Es un problema que tengo A veces sí que tengo que Que poder calmarme un poco más Pero me cuesta mucho Lo que les decía Minuto 75 Es un momento en el cual Él me va a apretar un montón Pero Yo lo que tengo que conseguir Es llegar hasta el minuto 80 Vivo Vivo me refiero a que no me marque ningún gol ¿Por qué? Porque es segurísimo 100% seguro Que si llega al minuto 80 Y no me ha marcado Irá con todos al ataque Porque me tiene que marcar un gol Y como estáis viendo Sí, ha tenido el penalti Y una muy clara Pero no acaba de chutar Las estoy quitando todas De la línea O sea, no de la línea Pues si está a punto de chutar Se la quito El último pase Se la quito Entonces yo sé que Él se va a desesperar Cuando falte poco tiempo Y podrá todos arriba Y será mi momento Para hacer la contra letal Y ganar el partido Así que tengo que estar Súper concentrado en defensa Los últimos minutos Y poder ganar el partido Aquí la lío parda Porque con Gabriel Jesús Si me giro Tengo el gol seguro Pero la lío parda Pues no sé por qué Aquí poco en defensiva Digo, vale Tengo 10 minutos Para aguantar un resultado Aquí con Semedo Yo os digo Tanto Semedo Como Dembélé Me parece una burrada Hago la pared Porque sé que si no Va a seguir con el extremo Hago la pared Para que no lo siga Y aquí Otra ocasión que tenemos Aquí podía haber matado el partido Pero no lo consigo 0-1 minutos 85 Falta nada 5 minutos Y tengo que aguantar un gol Aquí como veis Está Ferdinand arriba Por lo tanto es mi momento Porque sin Ferdinand Es como que no están los padres Y puedes liar la parda Y pasa lo que pasa Que se va Ferdinand 0-2 minutos 90 Y con esto sí que sentenciamos El partido completamente Porque no hay tiempo material Para que meta dos goles Pero igualmente Yo En este FIFA Sabéis lo difícil que es defender Quiero conseguir la portería 0 Contra el top 1 de Squad Battles Que se dice pronto Que sí Que le he parado el penalti Y la ocasión esa era clarísima Pero igualmente Es 0-2 Es decir Por las circunstancias que sean Pero no me ha marcado en este partido Seguimos defendiendo Y ahora sí que sí Llegamos con Semedo Y pita la final del partido Y conseguimos ganar Con unas estadísticas Super igualadas Al top 1 de Squad Battles Siempre que sigo partidos De este estilo al canal Como veis Se deciden por detalles Por fallar un penalti Por una para el portero Por una encierro del otro Esta vez ha pasado lo mismo Es decir Un acierto en mi primer gol Que es una jugada muy buena Un penalti parado Y una ocasión Y luego ya A la contra lo mato Ahora ya no me voy a enrollar más Voy a decir una cosa Que quede clara Las recompensas Las he abierto antes Porque sin querer Las reclamé Entonces quedaba muy cutre Tener los sobres ahí Sin ver donde había llegado Entonces me veréis con barba No os rayéis No he mutado En un momento Simplemente que lo abrí Ayer Y me he afeitado Así que vamos a ver Las recompensas Y mi opinión Sobre este modo de juego Vamos ahora con las recompensas Pon el IT1 Yo tenía entendido Que había hecho oro 2 O oro 1 Así que no entiendo Que ha pasado Vamos a continuar Sobre de un juego de premium 13.000 monedas Creo que esto es una recompensa De oro 1 Pero ponía el IT1 Me da la sensación O de oro 2 Voy a ver tu puesto Vale, se vuelve a actualizar Vale, 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 vale Se ha vuelto a actualizar Vale, vale, vale Pero bueno Creo que yo había hecho oro 2 Así que vamos a la tienda También tenemos los sobres De Ronaldo Edition Que cada semana nos dan algo Así que empezaremos Con los de Ronaldo Edition Que no sé si son peores o mejores Pero bueno Si nos sacamos de encima Empezamos por aquí Por el Müller este A ver si nos sale algún panel Ya me habéis dicho Que sale brillante por abajo Pero no sé detectarlo muy bien No hay panel Pero bueno Es brillante Algo nos pueden dar Ser Madre ¿Qué cojones, tío? Fecha, tío Claro que no es el nombre De Fecha A ver, tiene Fecha y tal Pero bueno O sea, es de la liga portuguesa Entonces Bernat Neum Contraldo que va muy bien Y esto recordad Que es por lo de Ronaldo Todo lo otro Será por las squad battles Que hemos hecho oro 2 A pesar de que ponía Elite 1 Es oro 2 Que no se engañen Ya os engañaría yo Pero no es el caso Vamos a ver Pulsar para omitir No Vamos a aguantar Para ver si sale algo brillante Nada, nada, nada Pero castaña Castaña fuerte, chicos López Buah Me cago en la madre que me parió De locos Entonces que brilla El plata brilla Y contratos Que mierda de sobre Vamos a ver La sesión Puede ser el mejor del mundo Pero vamos Son solo 3 partidos Pero dentro lo que hay Es un sobre Que nos llevamos para Cana Que ahora me haría mucho Que fuera un if increíble Con Panela Bueno, Panela habrá seguro Porque sí Claro, obviamente Tres partidos Brasil Defensa Que castaña, tío ¿Quién es? Hilton No lo voy a usar Ni para limpiarme el culo Eso, tío Ni para limpiarme el culo Usaré a Hilton, chicos Esto sí que ya es Squad Battle Estas dos obras Es un Squad Battle Jugador 0 Premium Y Jongo Premium Vale Empezaremos por aquí A pesar de que hay más únicos El otro son todos jugadores Así que nos aseguramos Un oro único A ver si brilla Y veo panel No hay panel No hay panel Tío, vaya mierda Recompensas me han dado MI Fua MI seca Niki, niki, niki Ya, me cago en la puta, tío Vamos allá Seguimos ¿Qué hay dentro? Dios Las peores recompensas Que he visto en la historia Claro, es que tampoco he hecho nada Tampoco me merezco nada, obviamente Pero Último sobre Aquí no podía sonreír la suerte De otra manera increíble Luego este sobre Os diré la Mi opinión que tengo Sobre el squad battle Pero nos vamos a centrar En tener paneles No tenemos paneles Obviamente no tenemos paneles Un panel en mi vida MCO Bueno Este No está mal Este jugador Grandel no está mal Pero claro Tiene 67 No sé cuánto puede valer Pero si fuera de la Premier Valdría más Está seguro Y Musonda Desde el Chelsea Es verdad Voy a ver cuánto vale Baseball Buah Mil Me cago en la puta Me sabe que valdría más Musonda o sí, ¿no? Musonda en mil y pico Sí Vale Ya que hemos abierto los sobre Voy a dar mi opinión Sobre las squad battle Ahora mismo Mi opinión sobre las squad battle Como sabéis Es un modo de juego En el cual tú cada día Juegas 4 partidos Contra la CPU Con la dificultad que tú quieras Y en los fines Tienes que jugar 8 partidos En total En total creo que eran 45 partidos Esta semana Porque el tema de que El juego salió en martes Para algunos Lo que queráis El tema es que son una burrada De partidos Son como unos No sé cuántos partidos son Son muchos Creo que tantos partidos Contra la CPU Es un coñazo Y a no ser que quedes Top 100 Que es muy complicado Porque son 100 personas En el mundo No te va a salir rentable Para nada Pero absolutamente Para nada Entonces yo os recomiendo Que no lo juguéis Yo lo he jugado Para ver que tal Si me volaba Pues que empecé a jugarlo Y creo que hice 17 partidos En total Me pareció horrible Es decir Súper aburrido Si queréis hacer el reto De jugar contra el extremo Una vez Claro obviamente Os va a meter 5 Como a todos los mundos Que nos han metido 5 Yo no he jugado aún La derrota no es contra el extremo No he tenido esta mala suerte Pero ya os digo A mi esto no me llama para nada Si tienes la capacidad De ser top 1 Porque si te da muy bien Jugar contra la máquina Que no es mi caso Si me da fatal Jugar contra la máquina Porque no la puedo engañar Y ella a mi si que me engaña Es decir Si yo lo intuyo Y claro Como ve que me voy Tira para adelante Y más Entonces no me acaba de gustar Es decir A mi lo que me gusta Jugar al FIFA Es que estoy haciendo Un duelo contra la otra persona Y ganarlo Es como que estoy ganando Un duelo Es como un combate de boxeo Que tu lo ganas Y dices vale Soy mejor que tu Y a mi me encanta Esta sensación De ganar al tío Soy competitivo Pues ganar al que uno me gusta Mi recomendación No lo juguéis Es muy aburrido Las monedas que podéis sacar En 40 partidos Contra la máquina Los podéis sacar En 40 partidos de full draft Sin ninguna duda Porque yo he hecho Y ahora habéis visto El 40 partidos de full draft Y la pasta que he sacado Es de locos Pero de locos Ya estáis viendo el equipo Que estoy montando Solo jugando a full draft Ya os he hecho mi opinión No vale mucho la pena Así que si os ha gustado Todo el vídeo Tanto los partidos Lo recomendáis Como mi opinión Dejad un muy buen like Suscribíos si no lo estáis Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós ¡no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.